Estimados estudiosos, reciban un cordial saludo. Quien les habla, Daniel Sánchez, docente investigador de UMB Virtual y también soy docente en esta asignatura de Proyecto de Investigación 2 para los programas de Ingeniería de Software. En esta oportunidad, pues vamos a hablar con respecto al formato GBI-FM, el GBI-001 y también el GBI-004 porque son unos formatos muy similares con el ánimo de que ustedes vean qué es lo que tienen que corregir y qué es lo que tienen que presentar para que ustedes cuando ingresen al comité de ética, que es uno de los requerimientos que se está realizando actualmente, tengan presente que tener muy bien diligencia unos elementos o si no, el comité de ética les podrá devolver estos elementos que básicamente lo que hacen es como que retrasar un poco el proceso. Bien, entonces, a partir de ello, entonces, nosotros dentro de nuestra actividad teníamos que realizar el formato GBI-001. Si ustedes han sido muy juiciosos en el ámbito de desarrollar las anteriores actividades con sus respectivas lecturas, planteando lo más aproximado que se pueda, digamos, al proyecto de investigación como tal, esta tarea resultará ser muy sencilla porque básicamente es realizar unas correcciones frente a los lados anteriores, frente a este formato GBI-001. Sin embargo, entonces, es conveniente que nosotros como estudiosos tengamos muy presente que todos estos elementos, estos dos elementos como tal, podríamos decirlo que son como un anteproyecto de investigación. Entonces, el anteproyecto de investigación como tal, entonces, quiere decir que estoy dándole a entender a un jurado, a una persona determinada, qué es lo que yo pretendo realizar en mi investigación, en mi proyecto de investigación, cuánto se va a demorar mi proyecto, cuánto va a costar, qué beneficios va a tener. O sea, es una información muy básica que les va a permitir, digamos, no solo a un jurado o un lector, sino a distintas personas, identificar qué es lo que usted va a hacer realmente. Ahora bien, ya teniendo en presente que nosotros hemos tenido esta parte del formato, yo acá les voy a explicar este formato con un ejemplo. Digamos, este es un anteproyecto de investigación desarrollado por un estudiante de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación en la universidad. Pero entonces, esto lo voy a tomar como un ejemplo para que ustedes lo aterricen y lo contextualicen dentro de su investigación. Inicialmente, bueno, el título como tal tiene que ser lo más específico posible. Entonces, acá menciona una estrategia, aplicación móviles, con el propósito de, o sea, la enseñanza, ¿sí? En dónde o qué población, entonces, en la asignatura de fundamentos de programación web, por ejemplo, en el contexto, entonces, el contexto lo que trata es que me describan la situación en la cual ustedes están encontrando esa dificultad. Hay veces que los proyectos nosotros lo maxificamos, o sea, es decir, que lo encontramos a nivel global, a nivel mundial. Esto no es que resulten mal estos proyectos de investigación, sino que deben ser muy cuidadosos de que estos proyectos puedan ser realizables en un corto tiempo, o sea, es decir, que no nos podemos extender más de lo que nosotros estamos presentándonos dentro de nuestro programa que es en ingeniería de software, o sea, no podríamos pasarnos más de un año, porque entonces ahí estaríamos aplazando, estaríamos, digamos, alargando este proceso de investigación, que lo ideal es delimitar lo que más podamos para que esto sea realizable en el año que nos queda en la obra. Bien, entonces, este estudioso como tal empezó a identificar la problemática en una institución dentro de la cual, pues, él vio que había una falencia significativa en esa institución y describió todo eso como tal. Entonces, describió dónde queda la institución, con qué cuenta, y más adelante, entonces, ustedes van a ver que hay un planteamiento del problema. Entonces, acá es donde uno centra la investigación en dos párrafos, o sea, es decir, ¿qué problema hay? Entonces, acá el estudioso dice que hay un problema en este programa de esta institución, ¿sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto a un proceso de enseñanza y aprendizaje para un apoyo. Entonces, en una o otras palabras, ah, bueno, y una población, que es cuarto semestre, entonces, ahí se va a originar una pregunta de investigación, las preguntas de investigación es en cómo, cuándo, por qué, cuál. Entonces, es muy importante que la pregunta de investigación que ustedes realicen como tal sea susceptible de investigarse y que no sea algo simple. O sea, por ejemplo, si yo voy a decir, realizar una app para la enseñanza de inglés de tercer nivel mejorará la comprensión que con estudiantes que nunca han interactuado con estas herramientas, la respuesta se va a atender a un sí. ¿Por qué? Porque generalmente las personas, o sea, cuando tienen más material y más, acceden a más material, pues, quiere decir que, pues, van a aprender mucho más, van a estar como más informados, van a estar más empapados del cuento y van a dar una respuesta ahí. Entonces, nuestras preguntas de investigación no tienen que responderse con un simple sí o un simple no, sino que deben generar en verdad que tiene que ver un estudio de fondo. Por ejemplo, acá dicen cómo enseñar programación. Entonces, ya esa forma de decir cómo enseñar la programación puede surgir bastantes métodos, dentro del cual ahí sí se requiere una investigación para ver cuál es ese método efectivo de la enseñanza de programación mediante plantillas de HTML5. Bueno, que este es un caso particular del estudioso. La justificación, generalmente la justificación es el por qué y el para qué de la investigación. Si ustedes realizan una pregunta con respecto a una temática, a una inquietud que ustedes tienen, tienen que justificar por qué es importante investigar en ese tema, por qué es importante responder esa pregunta de investigación, tanto a nivel, digamos, donde ustedes se encuentran, si, digamos, la investigación la van a centrar en una empresa, una organización, por qué es importante para la organización de la empresa. Y, por último, entonces, al llevarlo a nivel más global. Entonces, por qué es importante a nivel de Colombia, Latinoamérica, inclusive en el mundo. Pero estas justificaciones no solo tienen que estar con nuestras palabras. También las debemos argumentar con teorías, autores, artículos, textos, esas lecturas juiciosas que nosotros debemos realizar con el ánimo y que la justificación sea pertinente. Es decir, nuestras palabras son válidas, pero se tienen que argumentar frente a otros autores como tal. Los objetivos, como ustedes vieron en las lecturas, siempre un objetivo va a iniciar con un verbo, diseñar, evaluar, implementar. No le debemos dar una antesala ahí al objetivo general o al específico, no, sino puntualmente decir cuál es el objetivo. Entonces, como ustedes podrán ver, el objetivo general es de tres líneas, más o menos, porque requiere ser solucionado, perdón, porque requiere ser lo más específico posible. Este objetivo general tiene una fuerte relación con la pregunta de investigación. Yo recomiendo que ustedes tomen la pregunta de investigación y la transformen en objetivo. O sea, es decir, cambiarle la pregunta por un verbo inicialmente. Y ya con ello, ya nosotros estaríamos acoplándolo a un objetivo general. El objetivo específico también tiene que ser lo más claro posible. O sea, es decir, no es solamente decir diseñar y desarrollar un aplicativo móvil en la asignatura de fundamentos, por ejemplo, sino con qué propósito. Entonces, el propósito va a ser que fortalezca una estrategia de enseñanza y aprendizaje en entornos diferentes de aula de clase. Entonces, debemos como que siempre decir qué es lo que vamos a realizar, por qué lo vamos a realizar y si es posible como una apreciación de cómo lo vamos a realizar. Por ejemplo, en este lado tenemos evaluar la implementación del escenario diseñado, ¿sí? Con un grupo control y experimental. Recuerden que en sus lecturas de metodología e investigación, ustedes vieron que esta parte se aplica para los estudios cuantitativos, que permita comparar resultados con relación al desempeño y motivación del aprendizaje. Entonces, miren que acá hay un propósito que permita. Entonces, nuestros objetivos específicos también se tienen que ampliar en esa parte. Bien, la hipótesis, entonces la hipótesis para estudios cualitativos no aplica, porque las hipótesis se necesitan comprobar en estudios cuantitativos. Entonces, en los cualitativos, esta parte de hipótesis, nosotros decimos que son supuestos de investigación. O sea, es decir, ¿qué podemos nosotros aproximar cuando terminemos una investigación de tipo cualitativa? Entonces, digamos que podemos esperar a que en el camino de la investigación nosotros vayamos a encontrar unos elementos claves que van a permitir que la investigación tome otros rumbos, otras direcciones. Entonces, bueno, digamos que ese es el orden, digamos, de una hipótesis al estilo cualitativo. Se describe un supuesto. Si es una hipótesis en términos cuantitativos, entonces se tiene que dar un argumento, una hipótesis, una descripción de la cual nosotros debemos corroborar si es cierta o falsa. Por ejemplo, si nosotros decimos el día de hoy a las 8 de la noche va a caer una tormenta eléctrica en Cundinamarca, por ejemplo. O sea, estamos diciendo algo que todavía no está comprobado y no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, la hipótesis lo que se encarga es una reacción dentro del cual permita realizarse una comprobación de un hecho o un fenómeno posteriormente, más adelante, cuando se realice el proyecto de investigación. Entonces, esa es la hipótesis como tal que ustedes deben tener presente al momento de realizarla. Las bases teóricas, pues, generalmente las bases teóricas, pues, en un primer momento, si no han desarrollado es la reacción de cada una de ellas, mencionar los temas que van a ustedes a manejar. Entonces, no solamente colocar, estos son mis temas, ¿no?, sino que damos ahí una descripción en párrafo como tal y ahí sí, a continuación, ahí nosotros damos los conceptos claves que vamos a manejar dentro de nuestro marco teórico. Muy presente, estimados estudiosos, de que esta parte de la escritura sea en tercera persona, porque son trabajos académicos y tenemos que evitar ser subjetivos, estar a favor de un lado, ¿sí? O sea, el escritor en estos aspectos académicos investigativos tiene que ser neutral. No es un ensayo, no es un escrito de reflexión, sino que son unas palabras dentro del cual uno tiene un lenguaje neutral y uno no dice, yo opino, yo pienso, nosotros conocemos, nosotros apoyamos, no. Sino, las personas pueden apoyar, se pueden reconocer distintos elementos, ¿sí? La idea es de que el yo, el nosotros, el ellos, eso no lo utilicemos en estos contextos académicos. Bien, por otro lado, entonces, nosotros tenemos el estado del arte, o también algunos lo llaman antecedentes, dentro del cual, pues, la idea es de que se plasmen qué investigaciones se han realizado con respecto a su tema de investigación. Muy importante esta parte porque de ahí podemos decir qué tal nosotros, por ejemplo, estamos investigando sobre, digamos, un tema de investigación de un estudioso que es sobre los plugins en Google Chrome, que esto es de Internet Explorer, pero nosotros vamos a hacer la investigación, pero resulta que en nuestro estado del arte, cuando revisamos esas investigaciones, ya descubrieron la respuesta. Entonces, ¿para qué vamos a hacer un proyecto de investigación donde ya está la respuesta? Entonces, por eso es importante realizar una revisión de qué artículos científicos, qué libros, qué ponencias, qué han dicho con respecto a su tema de investigación. Si le han dado respuesta, no le han dado respuesta. Tal vez se encuentren autores dentro del cual digan, por ejemplo, Edith Lobosa identificó estos elementos claves, pero no los comprobó. Ah, bueno, entonces yo los voy a comprobar en mi proyecto de investigación. Entonces, la idea es que esto les va a ayudar en esta parte. Bien, por otra parte, entonces, tenemos el marco legal. Creo que el marco legal, pues, bueno, si no lo manejan ustedes en el formato GVLI 001, porque recuerden que este es el de maestría y el nivel de exigencia es altísimo. Entonces, acá se les exigen unos parámetros de más, pero los formatos son muy similares. Entonces, el marco legal es, entonces, digamos, en software, decretos, leyes, el COMPES, decretos, plan biodigital, toda la parte gubernamental, políticas, decretos, leyes que nos puedan apoyar en el proyecto de investigación. O sea, no podemos poner proyectos y leyes que no tienen nada que ver. O sea, si nosotros estamos, por ejemplo, en software y solo nos vamos a limitar al código, pues, no le vamos a meter, digamos, el decreto del Ministerio de Educación Nacional donde indica el aprendizaje, por ejemplo. Entonces, pues, eso no tiene nada que ver con el software. Entonces, eso no lo vamos a tomar. El diseño metodológico. Entonces, para el diseño metodológico, para que les quede una reacción pertinente, recuerden que a lo largo de nuestro curso de investigación, nosotros vimos en una parte de metodología que el tipo de investigación, nosotros vimos que hay tres tipos de enfoques, cualitativo, cuantitativo y mixto. El alcance, nosotros vimos que el alcance puede ser descriptivo, exploratorio, correlacional o explicativo. Entonces, recuerden que también debemos mencionar el alcance. La población, entonces, si nuestro producto en software va a ir a una determinada dos personas a las cuales vamos a corroborar un hecho y demás, entonces, pues, ahí lo ideal sería que nosotros ahí, nosotros podamos prácticamente, podamos establecer, digamos, quiénes eran los participantes de ese estudio como tal. Bien, entonces, por otro lado, tenemos que, si es una investigación de tipo cuantitativo, tenemos que escribir las variables de investigación. Entonces, la variable, recuerden que hay dos, que es una variable dependiente y una variable independiente. Entonces, en la variable dependiente como tal, entonces, nosotros tenemos que escribir cuál será esa variable dentro de la cual nosotros vamos a aplicar ahí el instrumento, el software, una variable independiente dentro de la cual va a recibir el tratamiento, una dentro del cual no se va a, mejor dicho, por más de modificaciones que nosotros hagamos, esa variable siempre va a ser constante. Entonces, la dependiente y la independiente nosotros la tenemos que definir para estudios cuantitativos. En estudios cuantitativos, entonces, serían más bien unas categorías, unas palabras claves que dentro del cual van a abordar nuestro proyecto de investigación. Los procedimientos. Entonces, los procedimientos es como decir, cómo ustedes van a realizar la investigación. Entonces, podría decirse que es como un resumen de las fases que ustedes van a realizar. Cómo van a analizar los datos, técnicas para analizar los datos. Ustedes los van a poner en un software, un software que se llama Envío, Stata, Atlas T, SPSS. Deben ser unos software especializados. No sería válido poner, digamos, que mi análisis de datos va a ser Microsoft Excel. Entonces, no, deben ser unos programas robustos que me van a permitir ello. Ustedes van a utilizar fórmulas matemáticas, fórmulas científicas para analizar unos datos. Ah, bueno, entonces debemos mencionarlo acá. ¿Qué materiales voy a realizar? Entonces, materiales, digamos, tanto de recursos humanos como recursos técnicos como tal. Bien, las fases de estudio como tal. Recuerden que hay unas fases dentro de la metodología de investigación. Se les dijo que era una fase preliminar de planeación, de desarrollo, de implementación. Tenga presente ello porque básicamente eso es lo que nosotros vamos a realizar en esta parte. Voy a revisar un momentico el aula por si tenemos alguna pregunta con respecto a esta temática. Bien, entonces veo que no hay como unas preguntas específicas dentro del aula con respecto a esta temática. Entonces, vamos a continuar con ello. Recuerden que estas fases fueron descritas en esta parte. Bien, permítanme en un segundito y ya les comento cuáles son las consideraciones éticas. ¿Cuáles son las consideraciones éticas? Gracias. Muchas gracias por su amable espera. En consideraciones éticas como tal, pues acá no les vamos a dar una, como decirle, una profundidad muy grande para la descripción de este apartado, puesto que digamos en el formato GVLI 001, que este es el que estaba tratando de ubicar, ustedes como tal acá cuando están en esa descripción, esa fase de comité ética no se encuentra. Pero entonces estaba dialogando un momento con el coordinador de investigaciones por si eso se les va a pedir también en este momento, pero no, esto lo vamos a dejar para que sea resuelto en la próxima actividad que sí tienen que tener en cuenta de estas consideraciones éticas. El cronograma, entonces el cronograma es muy importante que ustedes como estudiosos elaboren el número de actividad que ustedes vayan a realizar. O sea, es decir, van a definir, van a asignar un problema, van a hacer una escritura, van a delimitar quién es la población, van a construir instrumentos, van a desarrollar la aplicación, qué fases van a realizar, la fase preliminar, fase de planeación. Todos estos elementos que van a interceder en su investigación. La idea es de que ustedes tengan muy organizado su proyecto de investigación y mencione mediante un gráfico, que esto es lo que generalmente se usa, es un diagrama de GAN dentro del cual digan la tarea. Entonces, acá como el estudioso puso en número todas las tareas que iba a hacer, el tiempo que se iba a ejecutar en todo la culminación de su proyecto de investigación. Y entonces es lo pertinente para ustedes, para que ustedes diagramen también que cuando van a ejecutar cada tarea de la investigación. Y ustedes ahí también se van a dar cuenta si les falta tiempo, les sobra tiempo y demás. Recuerden que ustedes, o sea, digamos, este es el proyecto de investigación, pero ustedes también tienen una vida, ustedes también tienen familia, ustedes también tienen sus espacios para desarrollar otras actividades extracurriculares, las otras materias de la universidad. Entonces, tengan muy presente de que ese cronograma les va a ayudar muchísimo en esa organización. El presupuesto. Entonces, en el presupuesto tenemos recursos humanos y recursos materiales. Generalmente, pues, uno hace una tablita, una tablita dentro del cual dice qué elementos va a usar y qué elementos van a costar de ello. Por ejemplo, esta investigación no es válida en cuanto a recursos porque una investigación de dos años no puede ser 40 mil pesos, 30 mil pesos. Recuerden que hay investigaciones de 200, 500 millones. El desarrollo de un software para ustedes representa un valor monetario muy grande y significativo. Bien, resultados esperados. Entonces, en los resultados esperados, la idea es que ustedes como que en una próxima vez al terminar su proyecto de investigación, qué va a pasar. O sea, que si se va a cumplir los requerimientos de usuario o si se va a hacer el software y que esto va a responder ahí correctamente a las necesidades empresariales. Bueno, y recuerden la norma APA para la cita de sus trabajos. Si ustedes en sus bases teóricas dijeron que ya iban a usar, digamos, algunos conceptos, me imagino que ustedes ya tienen identificado cuáles son las teorías que van a manejar o cuáles son las fuentes. Así no las tengan descritas, pero ustedes deben de decirme ya qué autor y si de qué libros van a tomar ese marco teórico. Entonces, como pueden ver, este marco teórico, perdón, estas referencias bibliográficas son amplias. Recuerden la norma APA, estimados estudiosos, apellido del autor, año, el nombre del documento, dónde se encuentra, si es una revista y cuál es el volumen de la revista, de qué número, de dónde recuperaron la información. Entonces, esto es para que ustedes lo tengan presente en ello. Bien, estimados estudiosos, esta es la explicación que yo les tenía con respecto a este formato de presentación de anteproyectos. Recuerden que todo lo que vimos en el curso, las lecturas, las lecturas complementarias, recuerden que todo eso tiene un gran papel y fundamentación dentro de nuestros trabajos. Y todos ellos les están dando las claves para elaborar este tipo de anteproyectos. Cualquier duda o inquietud, por favor me consultan y con mucho gusto los estaré orientando en ello. Estimados estudiosos, les deseo a todos ustedes un buen día.